Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión pues traigo para ustedes un video de la sección Abriendo Perfumes. Y bueno, son dos fragancias que quiero mostrarles de Yves Rocher. Una es la Soa Elixir Voice Sensuale. Sí, aquí está. Bueno, pues vamos a empezar para irnos rápido. Esta es de 50 mililitros y es eau de perfume. Vamos a ver. Ya saben que estas cajas de Yves Rocher, ¿cómo me hacen sufrir para destaparlas? Están, bueno, afortunadamente no me hizo batallar tanto. Vean la botella. Es una botella así, cafecita. Y ya me imagino el aroma. Vamos a atomizar. Es un aroma muy rico, un poco fuerte. Siento que tiene algo de pachulí. No sé, debe ser como de noche para temporadas frescas. Delicioso. Ya les haré pronto reseña porque huele muy, muy rico. Déjenme les muestro la presentación de la caca. Qué bonita está. Las letras en dorado. Bueno, esta es la primera. Y la otra es el tendré jasmine eau de perfume de la línea de Secret Descense. También 50 mililitros. Me gustan estas de Yves Rocher que son así de este tamaño. Hay algunas que hay en presentaciones y unas pequeñas, otras más grandes. La caja es muy sencilla. Ahí está. Sí. Y es completamente blanca con un poquito de relieve. Es que hay como que agarrar la maña de la orillita. Vean. Estas botellitas son muy sencillas. Es una botella transparente. Y como su nombre lo dice, pues debe tener jazmines. Y la tapa, vean qué bonita está. Sencilla, pero muy bonita. Es plástica. Igual vamos a atomizar este. Déjenme quitar la liga de aquí. Qué rico huele. Es un floral del tipo de los Narciso Rodríguez. Flores blancas. Riquísimo, riquísimo. Voy a checar en fragántica. No. O sea, es una delicia completamente. Este se los puedo recomendar bastante a todas las que les guste lo floral. Porque es un floral de esos que huelen a limpio. Un floral blanco. Muy llevadero, femenino. Y hasta cierto punto elegante también. No sé, me gustaron mucho las dos. Pero ya saben que mi familia olfativa favorita viene siendo lo floral. Y sin duda alguna, pues me gustó más esta. Aunque esta, ahorita que ya está secando, está agarrando un aroma bastante rico. Algo sensual. Y es así como dulcecita. Pues esperen reseñas pronto de estas. La verdad, las dos me gustaron bastante. Son muy, muy distintas una de la otra. Pero sin duda alguna, las dos son deliciosas. No sé, esta me recuerda a alguna fragancia que ya tengo por ahí de... No sé si será... Al Petit Cherry. Por ahí que les había enseñado de Anicoutal. O del tipo de las Narciso Rodríguez. Que ya saben que son así como flores blancas almizcladas. Pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.